Toma, abuela. ¿Para qué votes? Pero estoy empadronado. Sí. ¿Dónde estoy? En el padrón. ¿Pero en dónde? ¿En qué rol es? Y así un solo me lo reciben. ¿Sí? Bueno, ¿vas a votar entonces? Sí, vos me venís a buscar así. ¿Vas a votar por un cambio? Yo bien voto por Sionis, por el cambio. Escuchame, pero el cambio. También en Buenos Aires. ¿Qué es esto? ¿Qué me das? ¿Cómo? Es cambio. ¿Qué me estás dando? ¿Para que votes por un cambio? ¿Pero dónde estás, Fioli? ¿Y pero...? ¿Pero me estás dando a Mauricio Macri? La puta que lo parió. ¿Cómo me estás dando a Macri? Pero abuela, escuchame. Escuchame, Argentina tiene 200 años de historia. Vos tenés 94. O sea, viviste la mitad de la historia... No, no quiero votar esto. ¿No querés votar por un cambio? No. ¿Por qué? No, porque no, porque es un tránsula, porque es un delincuente, es un ladrón. Me la llevo entonces, se la voy a dar a alguna otra abuela que me quiera más. No, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Dame, dame que se la doy a alguien. No, por favor. ¿Cómo trajiste de Macri? Bueno. ¿Pero cómo me traes a Macri que no lo puedo ni ver? Pero va a cambiar el... Mirá. Yo miro la llave de Macri y me enfermo. Pero no, no, no. Pero va a unir a los argentinos. La reina está peor. Va a unir a los argentinos. ¿Qué? Va a unir a los argentinos, dice. No, que va a unir a los argentinos. Va a vender el país. Este... No creo. Este es peor que Cavallo, que Menem. No creo. Pero bueno. Mirá, yo... Tiene buena onda. Buena onda, qué falso. Se hizo la propaganda, se la fue a estudiar a Estados Unidos. Ajá. Para... Y está bien, bien preparado fue. ¿Cómo fue? ¿Cómo hacer para... Para ser exitoso. ...convencer al público? Uh... Y entonces en Estados Unidos le dijeron. Tienes que repetir siempre lo mismo. Repetir, repetir, repetir. Entonces al repetir, vos te... Te entras acá, Macri, Macri, Macri. Y lo odiás, pero lo botás. Ah. Entonces no lo vas a botar. No. ¿Segura? Segura. Si te traigo un helado. Mirá, ni por... Si vos me traés un millón de pesos. Sí. Te juro... Por lo más sagrado, por los años que tengo. ¿Cuántos años tenés? 94. Bueno. Por lo más sagrado... Que yo no le voto. Ni por un millón. Ni por dos millones. Si vos me das diez millones, tampoco. Pero, ¿en dólares? No, menos. Menos. Bueno. Está bien. Pero, ¿cómo me trajiste a Macri? No. No. No.